Es el turno para Onil, la presencia tanto de la alcaldesa como del Confernal de Turismo. Onil, el lugar donde nacen los juegos, donde las montañas despiertan tus cinco sentidos y puedes disfrutar del camino con la mejor compañía. Su hospitalidad te hará sentir como el casa. Escoge entre el silencio o el bullicio. Déjate impresionar por su sabor tradicional. Un espacio donde puedes respirar la cultura y sentir la historia. Donde el arte es protagonista. Un lugar para disfrutar de tu tiempo. Revoluciona tus sentidos y vive una experiencia única. Hecho en Onil. Garantía de felicidad. Voy a pedir a la alcaldesa Umi Gil que nos acompañe. Luego escucharemos también al concejal de turismo. Alcaldesa, bienvenida a Fitur. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una oportunidad perfecta, Fitur, esta feria internacional para explicar qué es Onil. Hemos empezado con esta introducción visual que nos hace sentir ya una parte de lo que es Onil. Pero lo más importante es ir allí y conocerlo in situ. Onil es un lugar que tiene muchísimos recursos, tanto patrimoniales como culturales, naturales e industriales, que hacen que sea un lugar para visitar los 365 días del año. Hemos apostado fuerte este 2023 para tener una agenda completísima de eventos durante todo el año, eventos turísticos que van a hacer que visitar Onil sea, además de conocer todos esos lugares, que algunos de ellos hemos podido ver en el vídeo, sean momentos para sentir, para entender qué es Onil, cuál es nuestra historia y, bueno, sobre todo conocer la idiosincrasia y vivirla con nosotros. Los proyectos turísticos de Onil son proyectos del pueblo, es decir, todos los colibenques y colibenques participamos muchísimo de esos eventos turísticos para que nuestros visitantes, bueno, se sientan muy a gusto y realmente conozcan y vivan, vivan con nosotros esos momentos únicos. Y, bueno, voy a introducir un poco esa grandísima agenda que tenemos para este año, donde hemos hecho una apuesta muy importante para realmente ser un referente turístico de la comunidad valenciana e incluso nivel nacional. Los eventos lo merecen. Empezamos en enero, en febrero, con una prueba deportiva de orientación, que es un campeonato internacional, ¿vale? Será un momento único que, además, se desarrolla en la Sierra de Onil y, bueno, se ha elegido Onil porque es un lugar precioso, sus recursos naturales son muy atractivos para la práctica deportiva y este evento internacional nos traerá a gente de todo el mundo para disfrutar de Onil. Será un momento también muy interesante para visitar nuestro pueblo. A partir de ahí, bueno, pues nuestras fiestas patronales, fiestas de monos y cristianos, que son únicas y que también hay que conocerlas. Hay que venir a Onil a visitarlas, son fiestas de interés turístico y, bueno, todos los pueblos de la provincia de Alicante, del interior de Alicante, tenemos fiestas de monos y cristianos, pero cada una de esas fiestas, bueno, tiene algo particular, algo propio, algo único y Onil lo tiene. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un montón de celebraciones durante todo el verano, sobre todo en el mes de julio, que, bueno, también son propicias para el ocio, la diversión, que es algo que en Onil durante los últimos años hemos apostado fuerte y en este buen momento es vanguardia. Es vanguardia venir a Onil a pasar, pues, bueno, una tarde de tardeo o una noche. Tenemos muchas posibilidades y una oferta muy completa. Y, bueno, seguimos en ese calendario tan importante que hemos preparado y nos trasladamos a octubre, donde vamos a celebrar la Feria Onil es Mostra. Onil es Mostra es una feria que realmente va a mostrar todos, todos los recursos de los que disponemos, pero no solo eso, sino que muestra todo lo que los distintos colectivos a lo largo del año realizan. Y, bueno, es muy interesante porque hacemos partícipes a los visitantes de esos momentos y, bueno, decir que en el 2022 fue un exitazo enorme y que, bueno, ya somos un referente, ya somos conocidos. Esa era la octava edición y esa octava edición la estamos preparando de una forma muy especial. Y, bueno, por seguir hablando de eventos únicos y singulares, la Feria de Navidad que celebramos por primera vez el año pasado, el 22, y estamos ya organizando la segunda edición de la Feria Muñecas de Onil. Es una feria de Navidad que, bueno, evidentemente es única. Somos el único pueblo del mundo que puede organizar una feria de este tipo y que puede mostrarle al mundo que las mejores muñecas se fabrican en Onil, pero las de todo el mundo. Bueno, participan todos los fabricantes de esas muñecas y, bueno, damos a conocer no solo el producto, sino ese proceso productivo y todo lo que envuelve a esa historia y a esa forma de ser que durante 150 años hemos creado en nuestro pueblo. Y, bueno, la verdad es que hemos apostado muy fuerte. Esto va a ser un referente incluso a nivel nacional. Unimos la Navidad con las muñecas y, bueno, hay que visitarlo. Vamos a pasar en primer lugar a ver un vídeo específico de Onil es Mostra, que es esa feria que celebramos en octubre y que con esto que vamos a ver, que es la realidad del 2002, os podéis hacer una idea de qué estamos hablando. Y ya tengo en ese momento. F線 따라 para dos y cuatro años, ¡Vamos a ver! Y ya está listo y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo. Y vamos a ver un vídeo que vamos a ver el vídeo içeris individual. de lo que ocurrió en el 2022, la apuesta para 2023 es mucho más fuerte, queremos doblar el número de visitantes y tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. A continuación vamos a ver el vídeo de la Feria Muñecas de Miel. De la misma forma... Seguimos viendo las imágenes de Miel es Mostra y ahora empezaremos a ver las imágenes visuales de la Feria Muñecas de O'Neill. La Feria Muñecas de Miel. Fue nuestra Feria Muñecas de O'Neill la primera edición celebrada en diciembre del 2022. Como veis es un evento innovador donde combinamos actividades durante toda la jornada con esa exposición de las muñecas actuales que se fabrican en O'Neill, que son únicas y que se pueden adquirir. Evidentemente es el momento de comprar muñecas, de comprar regalos y os esperamos también en este grandioso evento que estamos preparando por muchísima ilusión. Marcos. 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 Marcos.